Bueno, me parece muy bien que se compartan estas confraternidades y que se hagan en los diferentes cantones. Esta vez tocó aquí en el Cantón Puerto López y bueno, hasta ahorita las cosas se están dando bien. Ha habido la participación de cada uno de los cantones y para qué es una mañana y tarde que la estaremos pasando. Aquí hemos de pasar durante el día y estamos súper divertidos aquí. ¿Qué te parece el Cantón Puerto López? Me parece muy bonito. En la mañana llegamos, como llegamos muy temprano, estuvimos recorriendo. El malecón está bien bonito, como lo dijo el señor alcalde, algunas cosas todavía faltan, pero esperemos que la sepa llevar y se pueda mejorar para el turismo a nivel nacional. Bueno, para el Cantón Puerto López y para todos los cantones manavitas y a nivel nacional y a nivel de Ecuador, pues les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todas las personas. Y pues deseando de que Dios dé las mejores bendiciones a cada una de las familias. De verdad que me parece súper excelente. Es el primer año que estoy aquí participando en esta pequeña integración. Que de verdad es para compartir entre todos los compañeros, como una familia que somos, familia mía. Y más que todo para sentirnos bien de tantas labores que tenemos a diario con nuestros adultos mayores, que para que también es muy gratificante estar atendiéndolos a ellos. Me parece un excelente cantón, es un lugar turístico excelente. Estuve anteriormente por acá, conocí lo que es el muelle. Posteriormente, paseos en lancha por todas las pequeñas y las que tiene aquí. De parte del Cantón Olmedo y toda la corporación municipal, los promotores de adultos mayores, les deseamos a todo el Cantón Olmedo y a todo el Cantón Puerto López y todas sus comunidades que tengan una excelente Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, este es un momento muy ameno. Compartir, después de un año de trabajo, de estar compartiendo con todas nuestras personas adultas mayores, es un regocijo compartir con mis compañeros de todos los cantones aquí, celebrar un momento de unión, de compartir juntos. ¿Qué te parece que te pareció? Hermoso, es un cantón muy bello turísticamente, tengo mucho tiempo que no venía. Hoy día me di el gusto de dar la vuelta por el centro y el malecón, que está muy bonito. Felicitarles por eso, me encanta, muy bonito. A todo Puerto López, que este nacimiento de Niño Jesús traiga regocijos en sus hogares, compartir con sus seres queridos, con las personas que necesitan, con nuestros adultos mayores, que se han dado todo por nosotros. Desearles una feliz Navidad, un venturoso año nuevo y que llegue cargado de muchas emociones y alegrías por el próximo año. Después de lo que hemos pasado en nuestra queridísima provincia, no es menos desearles para todos lo mejor. Sentir el abrazo, el regocijo de ellos es algo que llena el corazón, que no tiene valor. Sentir el abrazo ameno, la caricia de un abuelito cuando te abraza con tanta ternura, no tiene descripción alguna. Ellos necesitan de sus familias y nosotros llegamos a compartir un momento con ellos, a darle una parte de cariño que a veces no lo dan en casa.